Tal vez han visto ya en Albacete Capital estas señales que les vamos a mostrar. Son señales pintadas en la calzada de gran tamaño cerca de los centros educativos de infantil y primaria para fomentar la seguridad vial. Se van a señalizar las calles adyacentes de los 48 colegios que hay en la capital, entre públicos y concertados y de 11 escuelas infantiles. Movilidad Urbana también ha acordado otras medidas como la instalación de elementos reductores de velocidad como en el Colegio de Educación Infantil y Primaria La Ilustración y en el Cervantes.